Ok, ahora bien, no me acuerdo muy bien del juego anterior, esa tecnología, la que estoy usando en el traje y la que está debajo de Roswell, era básicamente tecnología hecha por una religión que creía encontrar a Dios a través de la tecnología o algo por el estilo, que por alguna razón era super avanzada. Ok, vamos. Caroline, ¿tienes que te compras? ¿Crees que pueden ver que estoy llorando? Sin tus espacias, me caería. ¿Qué diablos? ¿Tienen trenes de roque? ¡Suscríbete al canal! Acá. Ahí el perro sello bajó. Tecnología robótica ¿eh? Puedo poner un Cray. ¿Qué idea está en el Goon? Daña el impacto. La capacidad. Poder del Goon. Sí. ¿Qué? Es exactamente lo que hacen. Malditos hipócrits. Me encanta que incluyeran esto. No. No. Lo que pasa. No. 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 Perfecto 29 metros A ver si realmente puedo pasar una sola escena sin activar una alarma Lo que me preocupa es que hay un perro Estoy alejando Perfecto Buen trabajo Ah rayos me cargué demasiado Abajo What the f... Viran eso Ok Chingo Abajo Chinga te voy a ver Puedo cambiar esta Si se la puedo cambiar La puedo volver a instalar cuando quiera Pero ya no la puedo desinstalar No puedo recuperar el upgrade kit Si no me gusto Me gusta mas el Hace mas daño pero su cadencia mas de Ok Oh fuck Venga Ok Rocket engine is on the tracks Uff Get inside and fire her up old man Ese tipo de enemigos son bastante rápidos Me llamaron la atención Me metí en problemas por un segundo ahí Estuve a punto de morir Ok Ok Ahora como me meto aca Por aqui me imagino Chup Ok We're on the move Got to head up front Grab the controls Chup Adios Fuck Uh, tengo escopetas Perfecto Eh, hay más cosas para acá Un diario ¿Qué había para acá abajo? Recargas Escopeta Vamos, vamos Arriba o para abajo, vamos para arriba Uh, 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 lindo Shit Perfecto ¿Quién me sigue? Debo estar cerca ya del comandante Je, estaba detrás mío Perfecto Me encanta cuando vienen hacia mí en lugar de yo ir hacia ellos Rápidamente Bien Vamos a ver acá abajo Más de estas pinches máquinas molestas Vamos a ver Hmm Oh, querían oír la conversación entera. Perfecto. ¿Va por acá abajo? No. Ok. Perfecto. Vamos a ver dónde está nuestra sala de control. Hello. Gracias. Perfecto. Vientas. Ok Vamos a ver Genial Estoy a comer 200 metros de este wey ¡Chingao! ¡Control! 200 metros Puta madre ¿Dónde está este wey? ¿Dónde está el punto de ir? ¡Chingao! 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 ¡Chinga! Me exploté yo solo Vamos Perfecto Control estaba hasta arriba entonces De alguna manera tenía que pasar por todo esto Sin activarlos Supongo que la idea es esa No se puede simplemente esquivar Tantos nazis Especialmente dentro de su base, hay que convertirlos ¿No hay nada más por acá? No Ok, hora de subir Claro ¡Suscríbete! Voy a morir. De alguna manera sigo vivo, no sé cómo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Venga, malditos nazis! ¡Fuck! ¡Estaba de los putos 6 metros de él! ¡Con una pinche cosa! ¡Mata al comandante sin ser detectado! ¡Sí, ya mero! Es como si me hubieran puesto a 200 metros de donde estaba el comandante. ¡Suscríbete! 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 ok puta madre dejen de salir malditos parece carro de payasos hasta aquí tenía que llegar para matarlo de alguna manera tenía que pasar todo eso sin que me detectaran malditos nazis para acá en serio acabo de pasar una zona donde tenía que casar a uno de estos güeyes y ahora tienen que pase por otra zona igualita me gustaría que no hubiera tantos pinches comandantes me gustaría que fueran más sectores donde simplemente tienes que matar un montón de nazis y san se acabó pero es molesto que mientras no mates al comandante sigan saliendo y saliendo no sé siento que está un poco más increíble habrá de ese sistema perfecto perfecto protocolo de última de último recurso ahí está mi objetivo pero donde más está el comandante dice que 54 pero no lo veo todos sabemos lo que va a pasar voy a intentar pasar esto con sigilo y me van a matar antes de que lo logre que chingados es eso tengo que llegar ahí wow perfecto perfecto maneras sobreviaste güey doble toda la cabeza doble toda la cabeza mientos acá bien tanto escudo no puede ser bueno y tanta vida plantar la bomba let's go super super we have set up the bomb Ahora estoy armando la cabeza. Deberías que te quede a Roswell antes de que esto se vuelva. Llego, hermano. Llego. Tengo mi amigo en la ciudad de la ciudad, que el tornado se evacuó toda la ciudad. Vele a un salón y llegue a la zona de la zona. Estoy casi terminado con el control de la misión. Te encuentro en la reunión de Galveston. ¿Dónde está? Ok. ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 están escapando son naves espaciales esas perfecto 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 wow esto es Roswell se ve como si fuera Marte todo rojo debe ser una especie de crafty cacosrión justamente para estos estos hilos wow me encanta cómo se ve esto estaban escapando todos de la base hay que seguirnos moviendo perfecto perfecto dame esto bien vamos Blasco vamos Blasco tu conmigo quien contra mi ah ya salí del nivel hey son ovnis es como si fueras a sobrevivir para explotar una bomba nuclear tienen ovnis literalmente los nazis tienen ovnis además de cohetes tienen ovnis están usando para escapar perfecto 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 muy icp ahhh las viejas casas de Blasco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.